Confianza Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que seas arquitecto o doctor O quizá llegues a gobernador Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que en él Pues yo nací para el rock and roll Cuando en la escuela comencé a salir mal Mi jefe me mandó llamar Quería pelarme como militar Y ponerme a trabajar Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en el rock and roll En el rock and roll Mi sangre dijo que no Mi sangre dijo que no Mi sangre dijo que no Y ahora hace poco mi jefa me dijo No hablo que sin tu chamba, mijo Y si lo tuyo es el rock and roll Pues dale duro y que te bendiga Dios Mi mente dijo que sí Mi cuerpo dijo que yeah Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll En el rock and roll A ver yo soy de la banda Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll ¡Yeah, yeah, yeah, yeah!